Nos encontramos con Enrique Elcherre, manager de los Sultanes de Montagre, 2011. Enrique, un gusto de recordarte. Igualmente. Bueno, ya estamos todos los de finalizar la temporada. ¿Cómo ves los Sultanes? Muy bien, muy bien. Un alojado, un equipo con muchas ganas de ganar. Actualmente se encuentra con la afición un poquito... Como con pendientes, pero claro, que se reúne el relevo corto. ¿No? ¿Pues mira? Como todos, ¿no? O sea, fallado. Como... De cargarse a las cosas bien. Tenemos mucha confianza aquí. Me encargado una bandera que está ya pegando, no es López, dando. Batear a la presión. ¿Es posible alcanzar ya el segundo lugar a Reynosa? ¿O de repente abrir ya mejor a Reynosa y ganar la segunda lugar? ¿Ya cuáles son? Te voy a decir la verdad, mira. A mi me da igual, si abro en casa o voy a jugar con ellos, lo que nos importaba era entrar al playoff para seguir nuestro camino, lo que queremos hasta el campeonato, sabemos que no es fácil, no nos va a detener si abrimos en casa de ellos o no, porque sabemos que si nosotros entramos a la final tenemos que abrir fuera, porque la zona azul ganó el juego. ¿Tienes ya nosotros definida la rotación de picheo para lo que es la ropa anterior? Si, Walter Filma, para el primero, Francis Wendham para el segundo, Serafini para el tercero y Delgadillo para el cuarto. Más o menos el line of the way que vemos que se utiliza, tiene una, mucha primera base en que quizás puedas llegar a utilizar con lo que es super topota, con la casada na mezcla, utilizando con la primera base a este, sal de madera, rodado, bolsillo. Más o menos el line of the way que vemos, es como lo has visto siempre, por ahí puede haber algún cambio, con la operada, entrando a la rodada, pero el line of the way va a ser como lo has visto siempre, como lo vas a ver ahora. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gracias! Gracias.